Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para... Cristian Quispe, Adolfo Juan, Saru Chan, Juan Gonzalo Miranda Guzmán, Luis Camero, Obed Martínez Akatsuki, Willy Flores Vallejos, Cristian Luisa, David Arias, Sheila Lima Gutiérrez, José Luis de Jesús, y también, a las personas que me dieron estrellas, que son, Alejandro Martínez 10 estrellas, gracias, Ana Costa 10 estrellas por 2, mil gracias, Cristian Luisa 20 estrellas, Te lo agradezco mucho, y por último, Andy León, que me dio 100 estrellas, y por supuesto que también, mil gracias. Es mi ídolo, y no os miento, son los mejores del mundo, y hoy estamos aquí para hacerles un tributo, que es mi ídolo, es mi puto ídolo, está Messi, y luego está este chico. Viva la India, viva Jesucristo, y viva Daddy Yankee. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, un enmascarado decía, Te sigues burlando de mi, soy Madara Uchiha, soy el que liberó el Kyuubi en Konoha, el que combatió con Asirama Senju, y sobrevivió, y también, dijo el enmascarado, pero un Naruto dijo, oye Madara, a nadie le importa, decía Naruto sin interés, y Madara encendió su Sharingan, y estaba mirando hacia Naruto con mucho odio. Porque la pelea de los tres Shinobis, empezaría, pero un Pain miró en todos lados, porque Naruto estaba solo, pensaba que habría más con él, acaso se cree poderoso, y no sabe que va en contra de un dios como yo, decía Pain mirando hacia Naruto, que lo miró sin interés, y dijo, Eres Pain, me dijeron que eras un dios, decía Naruto asintiendo, te dijeron, de que hablas, maldito seas, tu no combatiste conmigo, gruñó Pain, porque nuevamente insultaron su poder, combatir, con ustedes, para nada, solo he estado dormido estos últimos minutos, o también pueden decirlo horas, y cuando había despertado, me encuentro que hice varias cosas, por eso no puedo comer dulces antes de dormir una siesta, Tengo malos hábitos cuando estoy soñando, pero que más da, decía Naruto asintiendo, mocoso engreído, decía Madara que se estaba hartando del comportamiento de Naruto, que seguía mirándolo con diversión, y eso lo molestaba, porque eso significaba que el Kyuubi, era quien combatía, y no Naruto, Pain, si tienes la oportunidad, pasa hasta en donde podamos sacar beneficio de esta pelea, decía Madara con seriedad, Beneficios, de que estás hablando, nuestro gran beneficio es el Hinchuriki, respondió Pain mirando hacia en donde estaba Naruto, porque detrás de Naruto, no había nada, porque en sus pensamientos, solo había una pelea personal, y lo personal para él, era solo una cosa que hacían los mortales de las naciones elementales, y él no era un mortal, era Pain, el dios del nuevo mundo, y ahora mismo estaba centrado en combatir con Naruto nada más, porque quería hacerle lo que le hizo horas atrás, Puedes pasar Pain, decía Naruto asintiendo, no me desconcentrarás de la pelea, es hora de que los grandes combatan, no es así Madara, pregunto Naruto riendo, no caigas en sus provocaciones, decía Madara con seriedad, pero un Pain dijo, Madara, tú estás más interesado en seguir avanzando, yo me quedo, haré que ese mocoso reciba el castigo de dios, que soy yo, decía el pelinaranja, que estaba con todos sus cuerpos, y obviamente, planeaba salir con la victoria, no lo entiendes, Yagura está del otro lado, y también está Danzo que hizo que tu amigo pase a mejor vida, no me digas que no quieres vengarte de él, bueno, detrás de esta pelea, está Danzo y Yagura, y aquí me quedaré yo para matar definitivamente a Naruto, decía Madara con seriedad, y Pain lo miró de reojo nada más, porque Madara tenía un punto, bueno, haré como que me importa lo que quieran hacer, ejen, Pain, no te dejaré ir de aquí, antes tendrás que matarme, decía Naruto y Pain lo miró con furia, mientras decía, mataré al mocoso, y Madara lo miro molesto, porque Pain caía en las provocaciones de Naruto, Madara, solo sabes mandar a los demás, aguarda, no me digas que tú eres el verdadero líder, y también eres el más fuerte de Akatsuki, no lo sabía, decía Naruto mirando hacia Madara, que miró hacia Pain, que esperaba las palabras de Madara, que había suspirado, porque Naruto estaba haciendo que ambos de Akatsuki estén mirándose con desconfianza, quieren combatir conmigo, pregunto Naruto que estaba cerca de ambos de Akatsuki, que rápidamente dieron sus propios ataques hacia Naruto, pero ambos vieron como Naruto hizo que sus ataques, los atravesara como si fuera un simple fantasma, pero que, dijeron ambos de Akatsuki, pero Madara activó sus ojos, pero de igual manera sintió que Naruto los sostuvo de su capa de Akatsuki, mientras que después le había dado una patada en toda la espalda, porque un Pain dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, pero un Madara dijo, porque salió volando, pero que, dijo Pain sorprendido, porque sabía muy bien que Madara era intangible, por lo cual que su técnica le haya afectado, le parecía algo que no encajaba con él, porque de la cortina de polvo, un Naruto había salido con un Rasengan, mientras que todos los Pain estaban mirando la pelea, pero debajo de ellos aparecieron más Naruto con Rasengan, algo que también les había sorprendido como nunca, va por un Pain en específico, decía Pain Tendo que hizo todo lo posible, para salir del ataque del rubio, porque hizo que el Rasengan vaya hacia su estómago, y luego hizo que también fuera hacia el Pain que se encargaba de restaurar sus cuerpos, mientras que el resto también recibieron un Rasengan, y todo al mismo tiempo, mientras que una gran explosión se hizo escuchar, jejejejejejejejeje, acabé con el más molesto, decía Naruto con una sonrisa, pero hay algo que no me cuadra Naruto, decía el Kyuubi con seriedad, si, que es, pregunto Naruto con curiosidad, bueno, el viejo, ya sabes, nuestro padre el Rikudo, podía usar todas esas habilidades, así que no te confíes solo porque destruiste al más molesto, Porque también el que dice te mostraré el dolor, podría también tener esas habilidades, ya sabes, tal vez también sea como un cuerpo principal, hablo Kurama asintiendo, ya veo, el resto tienen sus propias técnicas, pero ese llamado líder de Akatsuki, podría estar con muchas sorpresas, asintió Naruto con confirmación, yo digo que si, siempre hay que tener un as bajo la manga, pero también, es mejor dos que uno, dijeron los hijos del sabio con una sonrisa, porque un Pain había salido de la gran cortina de polvo, y estaba con seriedad, te dije que te fueras, yo me puedo encargar de él, decía un Madara que estaba molesto con Pain, lo dices porque tiene tu misma técnica, pregunto Pain con seriedad, Nani, en serio tiene mi misma técnica, pregunto Madara que estaba un poco sorprendido, en serio no lo sabías, bien Madara, ese mocoso Uzumaki, tiene tu habilidad, respondió Pain con seriedad, y el enmascarado miró hacia Naruto, que solo dijo, oye oye oye, que pasa Madara, no me digas que te sentías especial por tener esa habilidad, pregunto Naruto riendo, no puedo creer que este mocoso desgraciado tenga mi misma habilidad, decía el enmascarado mirando hacia un Naruto, que dijo, bueno, hay muchas cosas que puedo hacer, decía Naruto mirando hacia en donde estaba Pain, que lo miro con seriedad, algo más que deba de saber, Pain, pregunto el enmascarado Madara mirando hacia su colega de Akatsuki, que dijo, fue por poco, pero todavía no estoy al 100% de lo que vi, pero cuando estábamos en combate, por unos momentos vi que ese mocoso tenía el Sharingan con su evolución, y también, tenía el Sharingan, respondió Pain en un tono serio, y el enmascarado se había sorprendido como nunca, porque Naruto, era alguien que estaba en un nivel que ni siquiera habían visto todavía, no puede ser, decía Madara mirando hacia Pain, que dijo, como dije, no estoy al 100% de lo que vi, pero en ese mocoso, vi el Rinnegan, respondió Pain con seriedad, Pain, no creo que tus cuerpos sean de mucha ayuda, estás dividiendo tu poder, habló Madara que estaba preparándose para la pelea, porque Naruto, no era un Shinobi normal, y estaba listo para saber que más podía hacer en pelea, y Naruto solo dijo, Madara Madara, debes de estar muy desesperado para combatir conmigo con todo tu poder, pero eso es algo que me divierte, tal vez soy digno de ser enfrentado por tu poder, decía Naruto con diversión, este mocoso, es como si supiera algo de mi, decía el enmascarado para sí mismo, y Pain miró hacia Naruto, y después sus otros cuerpos desaparecieron, y ahora estaba él solo, porque sabía que el truco de la vista compartida, para pelear en contra de Naruto, no funcionaba, y ahora estaba su cuerpo tendo, tenía todas las habilidades del Rinnegan, y miró hacia Naruto con seriedad, quiero hacerles una pregunta, y es para ambos, pregunto Naruto estoicamente, y ambos de Akatsuki lo miraron con seriedad, Bien, como tengo toda su atención, quiero preguntarles del por qué están capturando a los Bijus, solo quiero saber eso, pregunto Naruto con curiosidad, y Pain que era todo un dios, hablo, la verdad, es para traer un orden mundial, porque en este mundo, solo existen seres que solo aman la guerra, porque no importa las palabras que utilices, todo se resumen en guerra, la religión, la filosofía, los recursos, la tierra, la venganza, el placer incluso el amor, No importa que tan trivial sea el motivo, todas son causas validas para la guerra, siempre habrá guerra, las razones se pueden ver después, porque después de todo, el conflicto es parte de la naturaleza humana, y fue ahí cuando dije, que pasaría si hay un camino que todos deberían seguir, que tal si ellos experimentaran el dolor, así como lo sentí cuando mi aldea, siempre lloraba día y noche por las culpas de las disputas de las naciones elementales, Tal vez si todos sienten el dolor, tal vez así podrán ver lo que el dolor puede hacer, porque dentro del dolor, también hay paz, hablo Pain mirando hacia Naruto, que estaba sin emociones, mientras decía, y por esa razón necesitas del poder de los Bijus, No es así, pregunto Naruto estoicamente, exactamente, para alcanzar un objetivo, necesitas más que solo poder divino, también necesitas cosas para que todos te teman, no busco ser aceptado por todos, solo quiero que vean el dolor que les infligiré, Y también el que podrán sentir si se rompen mi ley, hablo el pelinaranja en un tono serio, ya veo, y tú, pregunto Naruto mirando hacia Madara, que lo miro fijamente, y hablo, eso no te importa, mis metas no tienen por qué importarte, solo eres un objetivo en mi lista, respondió Madara en un tono serio, lamentable, sabes Madara, no soy el Hinchuriki del Kyuubi no Kitsune, fui hacia el Templo del Fuego, Y ahí estaba el Hinchuriki, solo que le puse un sello poderoso para que se pueda controlar, ya sabes, todos lo discriminaban, me recordaba mucho a mi, y claro que obtuve algo de su chakra, después de todo, sabía que tendría muchos enemigos en mi cacería, hablo Naruto mirando hacia Madara, Que estaba sorprendido por lo que decía Naruto, porque eso tal vez podría explicar del por qué el zorro que vio dentro de Naruto, cayó rápidamente en su genjutsu, y también fue muy fácil controlarlo, ahora tengo mi pregunta, Uzumaki Naruto, hablo Pain con seriedad, y Naruto asintió con confirmación, Si no eres un Hinchuriki escapando de mi poder divino, por qué estás combatiendo en contra de nosotros, pregunto Pain con seriedad, que no lo sabías Pain, aquí tu amigo, hizo algo estúpido años atrás, o tal vez fue Itachi, pero quien sabe, pero mataron a mi compañera, hace poco lo confirmaron, decía Naruto mirando hacia Madara, que estaba con seriedad, porque Naruto sabía muchas cosas, y hablo, Setsu fue quien le sacaste esa información verdad, preguntó Madara con seriedad, quien sabe Madara, tal vez fue a otra persona, respondió Naruto que dio una sonrisa, este mocoso sabe muchas cosas, gruñó Madara, pero Pain hablo, alto ahí Madara, quiero escuchar todo lo que dice este genin, hablo Pain mirando hacia Naruto, que dijo, solo me quería desquitar, y luego encontrar al responsable de todas mis desgracias, Y encontré a los responsable, Akatsuki fue quien hizo que mi compañera muera, Madara, fue quien liberó el Kyuubi en Konoha, y también por su estúpida culpa, todos me señalaron como el Hinchuriki del zorro de las nueve colas, es obvio que quería vengarme de él, y también de la organización de Akatsuki, es así de simple, respondió Naruto mirando hacia Pain, que dijo, Acaso tu no buscas la paz, no pareces alguien que fue guiado por la voluntad del fuego, decía Pain mirando hacia Naruto, que dijo, parece que olvidaste que explote esa aldea porque jamás fui aceptado en ese lugar, no vendería mi lealtad con unas disculpas, que tuvieron que darse cuando apenas tenía uso de razón, pero ellos jamás tuvieron piedad conmigo, así que cuando me fui de Konoha, les hice lo mismo, respondió Naruto en un tono serio, con que tal vez en otro lugar, o también en otras circunstancias, tal vez nosotros buscaríamos lo mismo, porque ambos tal vez buscaríamos la misma paz que trato de alcanzar, tú y yo, en otro lugar, no seríamos tan distinto, porque ambos somos personas impulsado por nuestra justicia, estás tratando de hacerme lo mismo que mi organización le hizo a tu compañera, y también lo que Madara te hizo en tu infancia, así como tú le hiciste a la aldea de la hoja, porque el dolor de perdida es igual para todos, porque tú y yo, hemos sufrido este dolor, tú peleas por tu justicia, y yo peleo por la mía, en término de los mortales, tan solo somos humanos normales impulsados por la venganza, en el nombre de la justicia, porque si decimos que venganza es justicia, esta justicia crece, y surge la venganza, y de ese modo, comienza la cadena de odio, por esa razón el mundo shinobi, está manchado por el odio, porque no son capas de entenderse, hablo Pain con seriedad, aguarda que dijiste, pregunto Naruto que estaba sin interés, tu maldito, gruñó Pain que había salido en un estallido de poder hacia Naruto, que no había escuchado su gran discurso de la cadena de odio, y se había hartado de la actitud del pobre gen inmortal, PPFFF, me reiría, pero su discurso fue todo verdad, y fue asombroso, pero ese mocoso rubio no escucho ni una palabra, decía el enmascarado que ya estaba cerca de Naruto, que extendió su mano mientras decía, mueran, y expulso mucho chakra, y ambos de Akatsuki salieron volando por el gran estallido de poder que tenía Naruto, mientras que Madara dijo, a a a a a a, pero Pain se había estabilizado en el aire, y rápidamente empezó a correr, mientras que veía como un Naruto, se había puesto en una postura de combate, y después se había impulsado hacia Madara, que estaba mirándolo con seriedad, mientras que activó sus ojos, porque un Naruto le había dado un puñetazo en toda su cara, y Madara nuevamente salió volando mientras decía, a a a a a, pero que demonios, como rayos puede tocar a Madara, decía Pain mirando hacia Naruto, que estaba con diversión, kochiose no jutsu, jutsu de invocación, grito Pain con furia, y dos invocaciones fueron hacia Naruto, que simplemente dijo, katon, gou kamekiaku, estilo de fuego, gran aniquilación de fuego, grito Naruto con furia, y la gran llamarada fueron hacia las invocaciones, que no pudieron esquivarla, y una gran explosión se hizo escuchar, ruuuum. ¿Qué rayos? Dijo Pain sorprendido, porque pensó que haría un jutsu de roca, o algo más para clavar a sus invocaciones, porque eso haría que uno de su invocación se siguiera dividiendo, hasta que Naruto se canse, pero ahora estaba chamuscado, y ambos desaparecieron en una cortina de humo, ¿qué tal eso Pain? ¿Acaso te ha impresionado? Pregunto Naruto riendo, claro que no, pero tú estás perdido, hablo Pain que seguía mirando hacia Naruto, porque un Madara ya estaba detrás de Naruto, que seguía mirando hacia Pain, y el puñetazo de Madara, lo había atravesado como si nada, ¿pero qué? Dijo el enmascarado sorprendido por eso, porque pensaba que Naruto ya estaba con la guardia baja, pero fue todo lo contrario, ¿acaso jamás pensaste en cómo contraarrestar tu propia técnica? Pregunto Naruto con una sonrisa, porque Naruto le había dado una patada a Madara que salió volando mientras nuevamente decía, ya veo, tienes un sello capaz de hacer que las habilidades de Madara no funcionen, decía Pain mirando hacia Naruto, que le había dado una sonrisa, pero Pain corrió hacia Naruto, que se había sorprendido, porque Pain le había dado un puñetazo que no pudo contraarrestar, y salió volando mientras que chocó con varios escombros en el proceso, un dios como yo, también ya lo tenía planeado, hablo Pain que tenía un sello capaz de neutralizar la intangibilidad de Madara, porque cuando él se pasara de listo, él también le daría su castigo, mal, malditos, y eso es para ambos, uno porque tiene el sello, y el otro, es porque no me dijiste que tenías ese tipo de sello, decía Madara mirando hacia Pain, que dijo, tú tienes tus secretos, como el porque este mocoso, que no sé si es un Hinchuriki está cazándonos, y jamás me dijiste que nos estaba cazando, porque hiciste algo en contra de él, tú te guardaste esto, decía Pain mirando hacia Madara, que no dijo nada, exactamente, tampoco te diría nada, hablo Pain con seriedad, mientras que ahora miraba hacia Naruto, porque el cuerpo a cuerpo, podría funcionar en contra de él, pero en los Jutsus, estaba completamente en desventaja, eso me dolió sabes Pain, dijo Naruto estoicamente, ya lo he decidido, aniquilaré a Megakure, decía Naruto riendo, y Pain lo miró con furia, Madara, porque no te vas de este lugar, y buscas ese beneficio que tanto dices, yo me quedaré en este lugar, hablo Pain con seriedad, y Madara lo miro con seriedad también, pero Naruto hablo, te mataré, y también mataré al cuerpo original que esté escondido en un lugar muy seguro, y después destruiré tu Rinnegan, hablo Naruto con diversión, y Madara que se quería ir, se había detenido, mientras decía, si me voy, Naruto buscará a Nagato, y eso arruinaría nuestros planes, maldita sea, el único que puede salir de aquí, es Pain, yo me tengo que quedar, porque cuando esté en desventaja, podría irme sin que Naruto lo impidiera, decía Madara para sí mismo, y hablo, Pain, sabes que no puedo irme, si me voy, estarás en un gran peligro, viste de lo que es capaz de hacer este mocoso verdad, bueno, no hay que subestimarlo, pero el único que si puede irse de esta pelea, eres tú, porque después podrás hacer que todos vean tu poder en otro lugar, hablo Madara con seriedad, y Pain lo miro sin emociones, me canse de que se dijeran que se quieren mucho, y que también se digan viva el dolor, decía Naruto que ya había mandado una patada en Madara, que se había agachado con mucha dificultad, mientras que Pain mandó una patada hacia Naruto, que rápidamente se había agachado, pero Madara vio como Naruto iba hacia Pain con ganas de arrancarle su ojo, maldita sea, decía Pain, que quiso usar su Shinra Tensei, pero eso lastimaría a su colega Madara, pero vio como Madara mandó su puñetazo en Naruto, y ambos se hicieron intangible, y Pain saltó hacia atrás, mientras que después, Naruto luego de que el puñetazo de Madara lo atravesara, rápidamente mandó un puñetazo en contra del enmascarado, que la recibió en todo su mentón, y se había elevado con mucho dolor, pero Pain ya estaba mandando una patada en contra de Naruto, que puso la planta de sus pies para contraarrestarlo, y el trío fueron mandados hacia atrás, pero Madara fue con mucho dolor, y miró hacia Naruto con furia, tu cara es dura Madara, creo que los golpes normales no te afectan, creo que necesitas otro tipo de dolor, decía Naruto riendo, pero Pain miró hacia Naruto con seriedad, porque era rápido, incluso si tenía el sello capaz de tocarlo, aún así parecía que Naruto seguía teniendo la ventaja, oye Pain, tienes un sello para tocarlo, pregunto Madara con seriedad, que quieres hacer, contra pregunto Pain con seriedad, sabes que esta no es la manera de vencerlo, él tiene todo lo que nosotros tenemos por separado, lo capturaré, y luego le das su merecido, no importa si salgo lastimado, pero quiero que le des un golpe directo, habló Madara con seriedad, y Pain simplemente extendió la mano, y Madara lo miró con curiosidad, mientras que parecía que ambos se dieron los 5, uy uy uy, que amigos, eso fue tierno, decía Naruto con diversión, y Madara con Pain corrieron hacia Naruto a toda velocidad, y Naruto hizo lo mismo, mientras que el trío se movía a toda velocidad, porque patadas y puñetazos se podían escuchar, mientras que varias cortinas de humo se podían ver a lo lejos, y también varios Jutsus hacían los Shinobis, que estaban en un alto nivel Shinobi, y lejos de ahí, una pelea azul decía, Nagato, que quieres que haga, pregunto Conan con seriedad, si lo que dijo Madara es verdad, detrás de nuestra pelea, está un gran beneficio, quiero que vayas hacia ese lugar, vigila todo, y llévate un pergamino, es una invocación para un Pain, pero solo liberalo, si tienes algo con que beneficiarnos, y cuando lo liberes, dime lo que has encontrado, y luego me iré para hacer que todos conozcan el dolor, hablo un pelirrojo con seriedad, y Conan emprendió su viaje hacia en donde había otra batalla, pero con el trío, todos estaban con furia, porque todo estaba parejo entre el trío Shinobi, porque un Madara mandó una patada en Naruto que simplemente lo había atravesado, y después un Pain mandó una patada giratoria, pero Naruto lo había esquivado, mientras que después agarró la pierna de Pain, y después lo azotó en el suelo, y un gran estruendo se hizo escuchar, ruuuu. Mientras que después Naruto le quiso clavar un kunari en su cara, pero un Madara rápidamente balanceó su kunari en Naruto, y eso lo hizo intangible, porque después un Pain dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, ruuuu. Pero ambos que tenían la intangibilidad, no les había pasado nada, pero como Naruto tenía el sello para anular la habilidad de Madara, mandó varios puñetazos en Madara, que las recibió de lleno, y salió volando mientras decía, aaaaaa, pero un Pain ya estaba cerca de Naruto, que dijo, Rasengan, mientras que Pain mandó varios proyectiles hacia Naruto, y otra gran explosión se hizo escuchar, ruuuu. Pero de la cortina de uno salió Pain con furia, pero Naruto ya mandaba una patada ascendente, y Pain la recibió de lleno en todo su mentón. Muere, gritó Naruto con furia, pero Madara dijo, Katon, Goukaki uno Jutsu, estilo de fuego, Jutsu gran bola de fuego, gritó Madara con furia, mientras que Naruto se hizo intangible, y Pain con su Rinnegan, hizo que el Jutsu de Madara desapareciera, y ahora mismo ambos de Akatsuki miraban con furia hacia Naruto, que estaba con mucha seriedad, rayos, esto es algo estresante, decía Madara mirando hacia Naruto, que estaba en una postura de combate, ni que lo digas, mi divinidad está siendo probada por un estúpido mortal, decía Pain mirando hacia Naruto, que no les tenía miedo, aunque también sabía que si se descuidaba, estaría en graves problemas, Naruto Uzumaki, porque no te rindes de una vez, pregunto Pain con seriedad, no lo creo, ustedes empezaron esta guerra, yo no los he llamado, decía Naruto con seriedad. Pedirte perdón sería algo que jamás sería sincero de mi persona, porque todo lo que hago, es un acto divino, decía Pain mirando hacia Naruto, que dijo, como que tu presencia divina, no me importa, y jamás debieron sacarme de mi paz, estaba tranquilo en esa estúpida aldea cuando ustedes decidieron fastidiarme, respondió Naruto estoicamente, pero Madara dijo, lo haremos ahora Pain, no te contengas, habló Madara que estiraba su cuerpo, porque haría todo lo posible para hacer que Naruto sea destruido, y Pain lo miró nada más, creo que ambos tienen algo planeado, decía Naruto para sí mismo, porque los de Akatsuki les gustaban hablar, pero ahora se habían callado, tal vez ahora ese Madara podrá contraarrestar tu habilidad en combate, decía Kurama con diversión, ya veo, no haré que me toque el idiota, decía Naruto con seriedad. Mientras que ahora fue el quien había atacado hacia los de Akatsuki, que se habían sorprendido, porque un Madara mandó un puñetazo en contra de Naruto, que lo había esquivado, Nani, ahora si los esquiva, decía Madara que recibió un puñetazo de Naruto, pero él mandó una patada hacia el rubio, que lo había contraarrestado, y un Pain ya estaba cerca, porque vio que Naruto fue tocado en batalla, mientras que el pelinaranja dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, y Naruto salió volando, pero rápidamente se había estabilizado, y cuando hizo eso, ya estaba detrás de Pain, que estaba con superioridad, pero rápidamente borró esa superioridad que tenía, porque Naruto en un solo parpadeo, desapareció de su vista, y ahora sintió que alguien estaba detrás de él, y cuando miró detrás de su divinidad, vio que Naruto dijo, Rasengan, Nani, dijo el pelinaranja sorprendido, porque no había forma de esquivar eso, porque Pain la recibió de lleno en toda su cara, pero un Madara mandó una patada giratoria en Naruto, que la recibió en todo su estómago, y Pain salió volando mientras destruía todo a su paso, y Naruto también salió volando por la patada de Madara, mientras que el enmascarado dijo, te lo mereces, pero en donde cayó el pelinaranja, solo se había escuchado, Ese Rasengan es algo sorprendente, decía Madara jadeando, porque había dado una patada con mucho chakra hacia Naruto, que lo miró con seriedad, cuando conoces la técnica, es fácil combatirlo, decía Madara con diversión. Lo sé, respondió Naruto estoicamente, jejejejejeje, en donde está tu risa, preguntó Madara con diversión, está aquí, respondió Naruto que corrió hacia Madara, que estaba con diversión, pero otro salió debajo de Madara, que se había sorprendido, clones, decía Madara sorprendido, porque uno ya estaba por tocarlo, y rápidamente sacó una vara negra para contraarrestar a los clones de Naruto, que uno se hizo de rayo, y había electrocutado a Madara, que solo dijo, pero que, y otro clon le había dado una patada con mucho chakra, y lo mandó hacia otro rubio, que le había dado una embestida, y en el proceso había explotado, y otro hizo lo mismo, y Madara no se podía defender de los clones, mientras decía, Pain, maldita sea, ayúdame, decía Madara que en cada segundo solo se escuchaba, hasta que dijo, porque eran muchos clones, me pregunto si sobrevivirás a estos shinobi del pasado, grito Naruto con diversión, mientras que decía, Hinton, Genka Yakuri no Jutsu, elemento polvo, Jutsu del desprendimiento del mundo primitivo, grito Naruto con diversión, y Madara dijo, nooo, porque eso lo aniquilaría, pero un Pain dio un salto poderoso, mientras que también decía, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar nuevamente, eso no será suficiente, grito Pain que vio una patada en toda su cara, pero que rayos, dijo el pelinaranja sorprendido, porque no se pudo defender, y salió volando mientras que destruía todo a su paso, y Madara ya estaba atacando a Naruto, que solo dijo, Doton, Seca y Chikara no Q, elemento tierra, Jutsu de poder de nueve mundos, grito Naruto con furia, y Madara vio como el suelo empezó a brillar de un color naranja intenso, y había usado su Kamui, porque no la contaría, porque una gran explosión se hizo escuchar, porque segundos después, Madara apareció lejos de la devastación, maldito, mil veces, maldito, decía Madara mirando hacia un Naruto que estaba con mucha seriedad, no puedo creer que sea así de poderoso, creo que no debía ser un pacto con Danzo, para ir por el escuadrón de Naruto, ese fue mi mayor error, pero Danzo me dijo que me daría a los Hinchurikis cuando sea el ocaje. Pero ahora, solo me metió en problemas, decía Madara con seriedad, pero un Pain abrió sus ojos, mientras decía, maldición, ese mocoso, gruñó el pelinaranja con furia, mientras que después una voz dijo, Pain, encontré algo con la cual podremos salir con la victoria sin que ese Uzumaki les de problemas, decía Conan que ya veía todo lo que estaba pasando, en serio, pregunto Pain con curiosidad, si, escuche algo interesante, hay también dos Chunin de Konoha que están corriendo en mi misma dirección, y creo que es algo que Naruto Uzumaki le importa mucho, decía Conan con seriedad, está bien, iré hacia ese lugar, espera mi llegada, quiero hacer algo para castigar a Naruto Uzumaki, y después me reuniré contigo, dijo Pain con seriedad, estaré aquí esperando, respondió Conan que estaba con la misma expresión, pero una Conan había emprendido al vuelo, mientras que también, hizo que el cuerpo de un pelinaranja, desapareciera en una cortina de humo, porque veía que dos Chunin corrían a toda velocidad, Sakura, no hables, decía un Kiba que estaba corriendo a toda velocidad, y estaba con sus ojos rojos, y su perro estaba muy grande, ¿crees que sea un enemigo? Pregunto Sakura con curiosidad, no lo sé, pero un aroma se perdió en este lugar, y creo que nos ha descubierto, tal vez es uno de esos sujetos que estaba combatiendo atrás de nosotros, porque ahí estaba Naruto también, sea quien sea que está combatiendo con ese rubio, debe de tener el mismo nivel, y apuesto que es ese sujeto que destruyó nuestra aldea, habló Kiba que estaba en la espalda de su compañero Akamaru, que estaba corriendo a toda velocidad, maldición, y hablé de que Ami era importante para Sasuke con Naruto, decía Sakura que había tapado su boca, lo sé, pero fue solo un descuido, pero también fue porque dije que tal vez si las cosas se complicaran, como si Ami cree que este raíz, tal vez ellos la maten, y fue ahí cuando hablaste de que ella es importante para esos dos, así que no te preocupes, respondió Kiba que seguía corriendo, pero eso ya había escuchado una Conan que quería conocer quien era Ami, porque ella solo estaba pendiente a sus genin, no de los genin de otras aldeas, pero volviendo con el trío de shinobis que estaban combatiendo con mucha intensidad, un Pain estaba con Madara, mientras decía, Madara, tomaré tu oferta para irme de este lugar, pero quiero que me digas, que tengo que buscar, pregunto Pain estoicamente. ¿No crees que es algo tarde para hacer eso? Preguntó Madara un poco molesto, porque si Pain se iba, estaría en grandes problemas, primero si tenía la confianza de que vencería, o por lo menos entretendría un poco a su enemigo rubio, pero ahora, ya no se sentía con esa confianza, porque apostaba a que moriría en el intento si estaba solo, pero no lo quiso decir, pero un Pain como el dios que era, dijo, ¿acaso tienes miedo? Preguntó el pelinaranja con seriedad, y entonces, preguntó el pelinaranja con seriedad, maldito seas Pain, decía Madara, que dijo, está bien, pero un último ataque, sabes que no podré hacer mucho, pero contigo de mi lado, le haremos un último golpe para que no se pueda mover del todo bien, ¿qué te parece eso? Preguntó Madara con seriedad, estoy de acuerdo contigo. Respondió Pain que asintió con confirmación, pero ya había recibido una doble patada en toda su cara, y salió volando, y todo en frente de Madara, que lo agarraron de su cabeza, para después estrellarlo en el suelo, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, y Naruto rápidamente dio un giro poderoso, mientras que dijo, Rasengan, y Madara que ya estaba en el suelo, fue hundido más en el suelo, mientras que ahora una gran explosión se hizo escuchar, grito Madara con mucho dolor, Madara, grito Pain que después de recibir la doble patada, corrió hacia Naruto a toda velocidad, y ambos empezaron una pelea a toda velocidad, en donde rápidamente Naruto se movía para no ser lastimado por Pain, y el nombrado también hacía todo lo posible para no ser lastimado por Naruto, pero el rubio siempre acertaba golpes en su persona, pero el no podía sentir dolor, lo cual agradecía mucho, pero después un Naruto esquivó varias varas negras de Pain, y también puñetazos y patadas que lanzó el pelinaranja, pero cuando hizo todo eso Pain, Naruto rápidamente con sus plantas, hizo que el suelo se moviera erráticamente, en donde un Pain se había desestabilizado, y Naruto mandó un talonazo en la pierna de Pain, que mandó un puñetazo en contra de Naruto, que lo había esquivado, y el rubio mandó una patada en los muslos de Pain, que perdió movilidad, y cuando el pelinaranja quiso hacer algo más, Naruto le dio varios golpes sin que se pudiera defender, y no lo podía creer, pero un pelinaranja rápidamente dijo, Banzo Tenin, y Naruto en vez de forcejear, se había impulsado sin que nadie lo detuviera, Nani, dijo Pain que quiso hacer otro movimiento, pero un Naruto le había dado un rodillazo en toda su cara, algo que hizo que diera una vuelta, y un Naruto sacó sus cadenas de chakras que lo agarraron de sus piernas, y después lo azotaron en el suelo, y un gran estruendo se hizo escuchar, RUUUUUUUMMMMMM. ¿Cómo te atreves? gritó Pain con furia, porque le hicieron mucho daño, y arremetió en contra de Naruto, que sintió que alguien lo sostuvo de su espalda, jajajajajaja, vamos Pain, gritó Madara con furia, y Pain dijo, Shinra Tensei, pero el rubio que vio todo eso, rápidamente hizo que emergiera el Rinnegan, y también dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, pero que, dijo Madara con incredulidad, porque después de la onda de choque, Naruto lo sostuvo de su cara, y dijo, me pregunto si eres tan genial como lo dices siempre, decía Naruto riendo, porque dijo, Shinra Tensei, y nuevamente una gran explosión se hizo escuchar, grito Madara con mucho dolor, porque solo pudo usar el Kamui en unos pocos milisegundos que lanzó el ataque Naruto, porque no lo protegió del todo, porque aún podía ser tocado por Naruto, pero cuando la onda de choque había salido, eso lo impulso hacia abajo, pero una fracción del Shinra Tensei chocó con él, y esa fracción le hizo mucho daño, pero aún así, logró escapar casi intacto, mientras que se tocaba su cara con mucho dolor, mal, maldito seas, decía Madara que ya no tenía su máscara, y ahora se veía a un pelinegro Uchiha, que miró hacia Naruto con furia, pero que tenemos aquí, decía Naruto con diversión, pero un pain ya no estaba, que rayos, en donde se fue el idiota, no me digas que decidió irse de este lugar, y todo para ir así en donde está Yagura, aguarda un momento, también estaba esa de cabello azul, creo que algo averiguaron, maldita sea, creo que deberé de adelantar esta pelea, como siempre, arruinando mis planes, pero hay prioridades, decía Naruto mirando hacia un enmascarado que se limpiaba su cara, porque estaba lleno de sangre, y habló, no, no has ganado, decía el pelinegro con seriedad, Madara, eres demasiado joven para ser, mmmm, joven, digo, Madara era un anciano, y le gustaba besarle el Mokuton a Asirama, o acaso, eso te hace rejuvenecer, wa, dijo Naruto asqueado, tu maldito, gruñó el pelinegro que no se parecía a Madara, no Madara, lo digo en serio, no por algo eran las células de Asirama, wa jajajajajaja, reía Naruto muy fuerte, pero el pelinegro dijo, estúpido mocoso, si no tuvieras mi habilidad, esto sería otra cosa, pero maldita sea que tengo que entretenerte un poco aquí, y luego me iré, decía el pelinegro Uchiha que estaba mirando hacia Naruto con furia, porque lo estaba insultando en su cara, la verdad, no sé quién seas, pero no eres Madara, decía Naruto con diversión, y el pelinegro Uchiha estaba sin emociones nada más, pero Naruto hablo, te mataré, y luego me iré de este lugar, porque solo eres alguien que solo me hace perder el tiempo, decía Naruto con diversión, pero el pelinegro no decía nada, porque solo se prepararía para la pelea, aunque sería algo corto, pero aún así, haría que Naruto se quedar un rato en el campo de combate, luego él se iría con su Kamui para hacerle algunas cosas a Danzo, y también llevarse a Yagura que estaba seguro que estaba en la otra pelea, oye, Madara, ¿por qué lo hiciste?, pregunto Naruto que estaba mirándolo sin emociones, pero el nombrado no decía nada, ¿por qué hacer todo esto?, porque buscará a los bijus por un sueño tonto, tú deberías de ser Okage, pero quieres ver a una kunoichi que no te quiere, hablo Naruto mirando hacia el pelinegro, que estaba con seriedad, pero luego se había sorprendido, y dijo, de, ¿de qué hablas?, grunio Madara con furia, y dio unos pasos hacia atrás, porque estaba listo para cualquier cosa que haga Naruto, tu sensei se avergonzaría de ti, incluso la cabeza roja de Kusina, todos, menos Kakashi, creo que jamás fueron amigos, incluso esa kunoichi que quieres ver con desesperación, no creo que valga la pena, hablo Naruto con una sonrisa, ¿de qué estás hablando?, me estás confundiendo con otra persona, grunio Madara con furia, no lo creo, conozco la clase de persona que eres, eres alguien bastante lamentable, te conformarías con que te dejaran manosear el pecho de tu compañera, apuesto que esa Rin, se dejaría hacer cosas para que dejaras de decir que quieres destruir el mundo, pero lamentablemente ella ya no está en este mundo, lo que hace una persona por amor, y como dijo Pain, no importa lo que uses como motivo, porque todos son incentivos para una guerra, lo mismo va para ti, Obito Uchiha, decía Naruto con diversión, y el nombrado se había sorprendido por eso, mira, descubrí tu gran secreto, que descubrimiento tan asombroso he hecho, no es así, pregunto Naruto con diversión, ¿cómo sabes de eso?, pregunto el pelinegro que estaba shockeado, que como lo sé, bueno, siempre lo supe, investigué a todos los Akatsuki, incluso saqué información del mismo Seksu, el Tsukuyumi con el cual tanto soñabas, y jamás sucederá, el sueño de realidad distorsionada no se ejecutará nunca, no mientras yo esté en este lugar, decía Naruto con diversión, basta, no tengo tiempo para ti, grunió Obito que estaba a punto de desaparecer, cuando un Naruto dijo, ¿sabías que Danzo planeó unas cosas?, ¿sabes por qué Kakashi está soltero?, ¿acaso lo sabes?, pregunto Naruto con diversión, pudrete, grunió Obito con furia, jejejejejejeje, no quieres escuchar, ellos te olvidaron, dijo el rubio riendo, cállate, gritó el pelinegro con furia, ellos se querían, incluso, durmieron una y una y otra vez, tanto así, que después de una misión fallida, en donde Danzo se alió a Madara, orquestaron el secuestro de una kunoichi para entregárselo a los de Kirigakure, un pacto con el Sandaime Mizukage, todo para tener a un Hinchuriki en Kirigakure, era como una muestra de paz hacia esas dos aldeas elementales, y es como piensas Obito, Danzo con tu maestro Madara, vendió a Rin a los de Kirigakure, Danzo, siempre estuvo del lado de Madara, el verdadero artífice de toda la mentira del que te hicieron creer, ¿qué pasa Obito?, ¿vas a llorar?, esas lágrimas no tienen sentido, eres un estúpido y maldito asesino, tu kunoichi, ya estaba comprometida con otro shinobi, el que le entregaste tu sharingan, el cual hizo que la pudiera llevar hacia la cama, mientras que pensaban en su futuro, en donde tú nunca fuiste incluido, Rin, le abrió las piernas a otro hombre, un hombre, que no se llama, Obito Uchiha, jajajajajajaja, te lo mereces imbécil, y jamás debiste existir, grito Naruto con diversión, cállate, grito Obito que salió en un estallido de poder hacia Naruto, mientras decía, es una maldita mentira, grito Obito llorando por lo que le contaba Naruto, porque su Rin no era de ese modo, ella era una kunoichi pura, no sería capaz de hacer eso, pero Naruto esquivó todos los ataques de Luchiha, y después Naruto le dio una paliza descomunal, y después el Uchiha salió volando mientras decía, yo no miento Uchiha, le reclamé a Rin, le dije que debía por lo menos consolarte con hacerte tocar sus pechos, y se ofendió la muy desgraciada, solo faltaba que me dijera que son caras, acaso no crees que está exagerando, digo, hizo que Kakashi los saboreara, o tal vez Kakashi es apuesto sin más cara, eso le daría puntos, sin duda cuando tienes nivel, lo tienes, decía Naruto asintiendo, cállate, grito el Uchiha con furia, vamos vamos, solo quiero tener una conversación amistosa contigo, pero te enojas a cada rato, y es más, estoy aquí de soplón, y te digo lo que hicieron esos dos, cuando estabas por ahí tratando de sobrevivir, digo, eso no es justo, ellos haciendo cositas, mientras que tú sufrías, crees que es justo, pregunto Naruto con curiosidad, cállate, gritó Obito que corrió hacia Naruto, mientras que ambos se movían a toda velocidad, pero Naruto rápidamente sacó ventaja, porque el Uchiha no se pudo defender del ataque de Naruto, Uchiha 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 Uchiha, ninguna mala acción se queda impune, dijo el rubio riendo, porque Obito le dieron varios puñetazos y patadas en su estómago, y cuando había bajado, Naruto lo puso en su hombro mientras lo azotaba en el suelo, y un gran estruendo se hizo escuchar, mi, mi cuerpo, gritó Obito muy fuerte, porque estaba siendo castigado de una manera que jamás pensó recibir un castigo, tengo que irme, estoy desconcentrado de la pelea, como pude caer en su juego, decía Uchiha con furia, pero un Naruto no le hizo nada, porque solo lo miraba nada más, estás dolido, jejejejejeje, pensé que eras Madara Uchiha, pero en verdad querías a esa kunoichi, en serio valió la pena arruinar mi vida por su culpa, pregunto Naruto con diversión, y Obito lo miró con furia, no te quería idiota, ella amaba a Kakashi, te digo que hasta le abrió sus piernas, puedo decir lo que decían esos dos cuando estaban en acción, y por supuesto que lo saqué de Zetsu, apuesto que le gustaba ver eso, no por nada, siempre estuvo con Madara, wajajajajajajaja, el frotaba sus ramitas en esas noches de pasión, ese Zetsu, sin duda es un cochino, decía Naruto riendo, cállate, gritó Obito que arremetió en contra de Naruto, pero solo se había escuchado, rum, porque el rubio era un clon bomba, pero ahora era uno que había hecho que Obito saliera volando, mientras que Luchiha decía, aaaaaa, porque no era como el que le hicieron en su combate, cuando varios clones explotaban en cada segundo que pasaba combatiendo, no tiene caso combatir contigo, solo te entretuve lo suficiente para que Pain pasara hacia el otro combate, fingí que todo me molestaba, pero ahora, no tengo por qué fingir, decía Obito riendo, mientras que quería desaparecer del lugar, porque quería castigar a Danzo por lo que hizo, pero Naruto habló, en serio no crees en lo que te digo, pregunto Naruto riendo, no conociste a Rin, porque te creería, gritó el pelinegro que ya estaba listo para irse, cuando de repente apareció un ataúl, y de ese ataúl, apareció Rin, y Obito había quedado shockeado, saluda Obito, saluda a Rin, dijo Naruto riendo, como te atreves, gritó el Uchiha con furia, Rin, abrí los ojos, dijo Naruto con diversión, y la pelicastaña revivida abrió sus ojos, y vio que estaba Naruto, y habló, Naruto, no me hagas nada, decía Rin con miedo, eso me ofende muchísimo, respondió el rubio sin interés, porque él no daba miedo, pero eso era en sus pensamientos, oye Rin, estabas viviendo con Kakashi, pregunto Naruto con diversión, y Rin no supo qué decir, pero Naruto sacó un chidori, y se lo clavó en su pecho, y Rin dijo, a a a a a, porque ella si podía sentir el dolor que le infligía Naruto, Rin, gritó Obito que había corrido hacia Naruto, que ya estaba cerca del pelinegro, porque ya la planta de su pie estaba en su cara, y Obito se comió el suelo de espaldas, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, rum, Obito Obito Obito, quédate quieto ahí, porque como dije, ninguna mala acción se queda impune, debes de escuchar, decía Naruto riendo, no la metas en esto, ella es inocente, gritó el uchiha con mucho dolor, Obito, decía Rin que se regeneraba, o si Rin, es Obito, mira, lo encontré en este lugar, trataba de irse sin hablar contigo, eso es ser un mal educado, y yo que los quise reunir, decía Naruto asintiendo, Obito, no está muerto, pregunto Rin sorprendida, pero después le vino todas las cosas que Naruto dijo de él, y estaba incrédula, veo que sabes a lo que quiero llegar, quien hizo que te hiciera daño, bueno, está aquí, quien hizo que te dijera cosas horrible, está aquí conmigo, vamos, pregúntale todo lo que te dije, decía Naruto asintiendo, Obito, porque lo hiciste, pregunto Rin que no quería saber la respuesta de su compañero, no sé lo que te dijo pero miente, gritó el uchiha con furia, lo ves, Obito no haría eso, gritó Rin con furia hacia Naruto, que negó con su cabeza, y habló, es porque no le preguntaste, y como no le preguntaste, decía Naruto con diversión, y Rin se había asustado, y miro en su cuerpo como brillaba algo que quería salir de ella, espera, decía Rin con miedo, porque solo se había escuchado, y Obito estaba con sus ojos muy grande, pero que pasó, mira esos fuegos artificiales, mira eso Obito, mira como Rin ha explotado, y todo porque me llamaste mentiroso, decía Naruto riendo, maldito seas, gritó Obito llorando por lo que le hicieron a Rin, y cuando se quiso levantar, Naruto le clavó dos kunai en sus piernas, algo que hizo que solo dijera, no me hables en ese tono uchiha, ella está muerta, decía Naruto con diversión, Rin, gritó Obito muy fuerte, y poco a poco empezó a regenerarse la pelicastaña, hasta que estaba como nueva, pero estaba tocándose su cuerpo con mucho dolor, porque los espasmos que le causó la explosión que se produjo dentro de su cuerpo, estaban todavía en todo su ser, y estaba llorando, porque eran dolorosos, déjala ir, ella es inocente, gritaba Obito llorando, pero Naruto dio un salto hacia Rin, que lo miró con miedo, je, decía Naruto con diversión, porque la sostuvieron de su cabello, mientras que Rin decía, a a a a a, Obito ayúdame, gritó la pelicastaña muy fuerte, Rin, aguanta, ahí voy, gritó el uchiha que usó su kamui, pero Naruto saltó en otro lado, y azotó a Rin en el suelo, y un gran estruendo se hizo escuchar, ruum, a a a a a, gritó Rin muy fuerte, maldito seas Uzumaki, te mataré, juro que te mataré, no importa lo que me cueste, te mataré, gritaba Obito muy fuerte, mientras que también lloraba, Obito por favor ayúdame, gritó Rin que la arrastraban para seguir con la tortura, Rin, decía luchija llorando, no me hagas nada, gritaba Rin con mucho dolor, ahora empecemos de nuevo, saben que no me gusta mentir, más o menos, pero ustedes me entienden, vamos Rin, pregúntale por qué te estoy castigando, pregunto Naruto riendo, Obito, porque provocaste a Naruto, acaso también trataste de matar a nuestro sensei, por favor dime que no es verdad, por favor dime que todo es mentira, y que no provocaste la creación de Naruto, no quiero que me lastimen más, decía Rin llorando, y Obito abrió sus ojos, porque si decía que no, Rin sería castigada, y eso esperaba Naruto, vamos Uchiha, que no escuchaste la pregunta de tu compañera, contesta, hablo Naruto con seriedad, yo, Rin yo, yo solo quería verte, yo solo quería que vivieras, lo hice por ti, al reunir a los bijus, te traería conmigo nuevamente, todo lo que hice fue con buenas intenciones, lo lamento mucho, no quería que te hicieran esto, Kakashi no te había salvado, Minato sensei tampoco, solo quería verte, decía Obito llorando, pero Rin estaba impactada, lo ves, yo no miento Rin, todo lo que te ha pasado, fue porque te lo mereces, debiste compensarlo con algo, y otra verdad te diré Rin, quien te hizo un Hinchuriki, fue Dan Soshimura, el que te mandó a esa misión fallida, y todo con el plan que orquestó Madara Uchiha, el que entrenó a Obito Uchiha, y también el que todavía sigue siendo leal, y él lo sabe, pero aún así, sigue estando de parte de Madara, porque dice, que si no te tiene, nadie te tendrá, pero yo digo, que Obito, fue quien te capturó para sacarte de la vida que estabas formando con Kakashi, dijo Naruto con un tono serio, y Rin estaba llorando, pero veía como un Obito lloraba, solo se hace la víctima, porque sabe que no lo perdonarás nunca, después de todo, arruinó tu vida con la de Kakashi, y en el proceso, me creo a mí, pobre de ti Rin, eres alguien que seguirá recibiendo el castigo por alguien que supuestamente, siempre te quiso, jajajajajajaja, todo lo que te ha pasado, fue por él, todo porque te deseaba enfermizamente, tanto que de la sola idea de que Kakashi estuviera contigo, lo volvió loco, Rin, todos son egoístas, y para ser un maldito egoísta, jugaron con tu vida, jajajajajajaja, reía Naruto muy fuerte, Obito Uchiha, gritó Rin que salió en un estallido de poder hacia el pelinegro, y así, nace la cadena de odio, dijo Naruto con diversión, porque Rin tenía un kunai, y fue hacia un Obito que estaba tirado, y estaba sorprendido, porque Rin estaba corriendo hacia él, pero no tenía la sonrisa que siempre quiso ver, ahora estaba con furia, mientras decía, arruinaste mi vida, estás mal de la cabeza, gritó Rin con mucho odio, y Obito estaba llorando nada más, porque jamás pensó que Rin le lanzaría esa mirada llena de odio y repulsión. Lo siento Rin, gritó Obito llorando, no te perdonaré nunca, solo arruinaste mi vida, decía Rin llorando descontroladamente, mientras corría hacia Luchiha, que estaba tirado en el suelo, mientras decía, lo siento mucho, matalo Rin, gritó Naruto con diversión, te odio maldito imbécil, decía Obito gritando, porque Naruto se burlaba de él, pero una Rin estaba llegando hacia Obito, que le clavaron un kunai en todo su ojo, y le arrancaron su sharingan, y solo dijo, a a a a a a a, maldito seas, detente, detente Naruto, maldito seas, no controles a Rin, gritó Obito llorando, yo no lo controlo, ella está muy molesta, porque alguien, arruinó su vida, respondió Naruto con diversión, vamos Rin, expulsa todo tu poder, decía Naruto con diversión, porque una Rin decía, jamás debiste atravesarte en mi camino, se supone que eras mi amigo, siempre te quise, decía Rin que de un solo estallido de poder, había hecho que tres colas de su antes Biju, emergieran de su cuerpo, mientras daba un grito poderoso, jamás debí conocerte, gritó Rin en su modo manto Biju, Rin, decía Obito llorando, Biju dama, gritó el Eto Tensei que era Rin, y Obito que estaba parado en el mismo lugar, solo dijo, lo siento tanto, pensé que hacía lo correcto, decía Obito que no se había defendido, porque quería abandonar el infierno que estaba viviendo, pero que lastima, decía Naruto riendo, porque la Biju dama había desaparecido, y Obito estaba sorprendido, no te confundas, quiero tu cabeza, habló Naruto con diversión, y Obito se había sorprendido por eso, porque le arrancaron su cabeza, y su cuerpo cayó secamente en el suelo, pero la que era ahora un mini zombie, miro con odio hacia Naruto, y corrió hacia él, que estúpida Kunoichi, no puedes con mi poder, porque después de todo, soy el sabio de la nueva generación, habló Naruto riendo, y Rin perdió todo su poder, y cayó secamente en el suelo, maldito seas Obito, gritó Rin con furia, mientras que también golpeaba el suelo con mucha fuerza, casi puedo sentir tu dolor, mmm, na, eso es mentira, soy un sabio, tampoco exageremos, decía Naruto asintiendo, que te pasa, acaso no puedes tenerme algo de compasión, yo no te hice nada, decía Rin llorando, hiciste muchas cosas Rin, como provocar que Obito te tuviera un amor enfermo, vi lo que hacías en tus días de Genin, ese Setsu me lo mostró, parecía que lo provocabas siempre, y eso hizo que él, provocara mi creación, te mereces esto y más, si vas a buscar a un idiota que te ame, por lo menos dejale que tenga algo de ti, entendiste, gritó Naruto que pisoteó a Rin una y otra vez, mientras que Rin decía, aaaaaa, estás muerta, demonios, Obito murió pensando que tú lo querías, porque lo hiciste Rin, porque lo provocabas, pregunto Naruto con seriedad, no sé de qué estás hablando, jamás hice que Obito tuviera esas ideas conmigo, decía Rin llorando, mmm, entiendo, si no eras tú, entonces quien hizo eso, decía Naruto pensando, suéltame, decía Rin que la sostenían de su cabello, lo siento Rin, dijo Naruto que lo había soltado, jejejejeje, mira, soy educado, y hace horas atrás me dijeron que no tenía educación Genin, solo les gustan hablar mal de mi, y no saben nada, decía Naruto asintiendo, ya cumpliste con todo lo que querías, déjame en paz, gritó la pelicastaña con furia, nada de eso mi estimada Rin, es cierto que tuviste mucha culpa, porque por tu culpa me crearon, pero ese setsu cambiaba muchas cosas cuando estaba en su cabeza, su resistencia es asombrosa, y algo no me cuadra en la historia, porque vi en tus ojos muertos, que dices la verdad, y es del cual no provocabas a Luchija, decía Naruto pensando, y qué quieres decir, decía Rin con seriedad, es por mí, respondió una voz que Naruto hizo que se defendiera como nunca, porque era un shinobi de Akatsuki, y una gran explosión se hizo escuchar, y Naruto estaba en un alejado lugar, jejejejejejeje, decía el rubio con diversión, estuve buscando al Kyuubi en todos lados, pero jamás lo había encontrado, habló un shinobi de Akatsuki, que miraba hacia el cuerpo de un Obito que estaba tirado en el suelo, y no estaba su cabeza, Obito, decía el de Akatsuki mirando hacia su colega Luchija, veo con exactitud, que también eres alguien que está en las sombras, no es verdad, pregunto Naruto con diversión, no sé quién seas Uzumaki Naruto, porque te volviste en un problema para nuestra organización, y juro que me vengaré, pero me tengo que ir ahora mismo, porque sigo buscando al Kyuubi, habló la shinobi de Akatsuki con furia, y después había encendido su manje Kyo Sharingan, y desapareció en un vórtice giratorio, junto al cuerpo sin cabeza de Obito, qué rayos está pasando aquí, porque puedo decir con seguridad, que soy yo, dijo la rinedotensei que estaba choqueada, a fin de capitulo, así es, a fin de capitulo mis ninjas, siiii, que bueno que por fin ha terminado, que pasará, no lo sé, pero espero que todo haya sido de su agrado, porque ahora se viene la pelea de Sasuke, y otras cosas más, un personaje también apareció, quién es, no lo sé, pero será divertido, porque existe un capitulo perdido todavía, así que hay que esperar para eso jejejejejeje, pero espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir, chau.